¿Qué tal amigos y bienvenidos a esta edición especial de Grupo Legado desde la Ciudad de México para los Juegos de la NBA? Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a algunos de los jugadores y preguntarles preguntas algunas divertidas y otras interesantes, así que quédense con nosotros. Gracias por ver el video. ¿Suscríbete al canal, con o sin pineapple? Pepperyn, Sausage, no pineapple. Perfecto, gracias coach. Estamos intentando conseguir el mejor apodo del equipo. Espérenme un momentito, vamos a seguir gritándole a ti hasta que nos escuchen. Tim, ¿cuál es el mejor nickname de tu equipo? ¿Qué? ¿El mejor nickname? ¿El mejor nickname? ¿Puedes comprar tu equipo? Sí. El Boba. Vamos a intentar entrevistar el coach Dwayne Casey y vamos a intentar sacarle la película favorita de Básquetbol. ¿Cuál es tu película favorita de Básquetbol? ¿Cuál es tu película favorita de Básquetbol? ¡Wow! Es una buena pregunta. Con 2009, ¿cuál es el tipo de film en Providencia? Obvio que esos húzias, siempre me lo reconga así. No hay niñones de que se recuperen. Así que en Shuttle tenemos a Bruce Bowen y vamos a intentar preguntarle quién es el más probable que llore durante una película romántica. Vamos a intentar ¿Quién es el más probable de grabar durante un film romántico de tu equipo? ¿Quién eres? Ya los escucharon, estos fueron nuestros protagonistas del partido de Mavericks y Pistons Nos vemos al rato en el juego en la Arena Ciudad de México Mi nombre es Mario Gamboa para Grupo Legado